autoridades localizaron una fosa clandestina con tres cuerpos en la colonia desarrollo urbano esta mañana elementos de varias corporaciones se trasladaron a una vivienda ubicada a las faldas de un cerro sobre la calle segunda de la citada colonia en el patio trasero de la vivienda pudieron localizar a tres cuerpos enterrados de cuyas víctimas aún se desconoce su identidad extra oficialmente se supo que se logró la detención de una persona presuntamente involucrada en los hechos tanto el ministerio público como agentes ministeriales se encuentran en el área recabando evidencias y se espera que en las próximas horas la fiscalía emita algún comunicado oficial al respecto informó para relevancia chihuahua miguel chacón